Inauguramos esta mañana en la primera planta del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi la exposición Flaura de la cartagenera Valeria Duca. Una exposición en la que la artista, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada y especializada en grabado artístico, ha hecho un gran trabajo de observación, de estudio y representando diferentes seres vivos de nuestro campo, de nuestro municipio y de nuestros montes como pueden ser las zonas de Cal Blanque, el Portugos o el Lote de Escombreras y bueno, a través de dos personajes aventureros como son Flaura y su gato Osiris interactúan con el medio ambiente ofreciendo esa simbiosis armoniosa con la naturaleza una exposición que también nos sirve para denunciar aquellas especies en peligro de extinción como por ejemplo el caballito de mar en el Mar Menor o algunas especies tan típicas de nuestra zona como son la jara cartagenera. Flaura cartagenera consta de una serie de ilustraciones que he realizado en conjunto con amigos científicos, Asociación Cori, donde estudio y indago un poco en las flores y las faunas de Cartagena y donde invento dos personajes que es Flaura, la chica y el Osiris, su gato que la acompaña en una simbiosis, interactúan en esas flores y las faunas de Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!